Hola, buenos días desde el establecimiento de Santa Clara, de H.O.G.E. Formosa. Bueno, acá tenemos a las privilegiadas. La gateada es una yegua madre, se llama del Pallelista Verde. Su preñez está muy avanzada, está previsto que en estos días tiene que parir. Por eso la trajimos acá a la zona de la casa, donde normalmente se las mantiene durante un mes más o menos, hasta que el potrillo ya se puede desempeñar bien. Más ahora con estas temperaturas que empieza a haber bastantes problemas en el campo con las víboras. Así que lo preservamos de alguna manera. Esto que ustedes ven acá, que está resguardado, es muy poquito. Es alfalfa y melilotus. Esto lo hicimos así nomás, al boleo. Y le vamos abriendo sectores. Bueno, el otro que lo ven ahí, el chiquitín ese, desgraciadamente, murió la madre hace aproximadamente un mes. Quedó con cinco meses. Y bueno, ahora lo estamos apoyando con buena pastura y con un poco de balanceado. Se llama SBH coqueto. Es un potrillo. Ya le digo, tiene cinco meses recién. Es muy lindo. Va a tener una muy linda alzada, porque la madre era muy linda. Y desgraciadamente, bueno, como les decía recién, después de las lluvias, empiezan a salir las víboras. Y más con la temperatura que tenemos ahora. Y bueno, vimos que su hocico estaba todo inflamado. Pensamos que puede haber sido una víbora. Así que, bueno, acá lo tenemos. Acá están comiendo. Y bueno, este sector, ya el otro día lo cortamos. Y ya se lo dimos. Para que vayan comiendo. Como podrán ver, hay unas florecitas que no son la flor de la alfalfa. Esas las tenemos que pulverizar. Sinceramente, no nos da tiempo el tiempo, digamos. Porque ayer llovió y hoy había mucho rocío. Y recién ahora está más o menos seco. Como para poder pulverizar. Para que no compita con el meridoto y la alfalfa. Bueno, y la otra es una yegua de tres años. Que la tenemos en doma. Por eso está separada del resto. El jueves pasado empezó la doma. La verdad que es muy grande, muy linda. Tiene una muy linda alzada. Tiene sangre en su pedrie. Tiene sangre en marchera. Así que la estamos preparando para el día de mañana. Primero hay que hacerla. Que se desarrolle bien. Y queremos participar en la marcha de resistencia, si Dios quiere. Así que, bueno, acá están. Respecto de la doma. La doma, ya le digo, empezó. Nosotros hacemos una doma sin ningún tipo de palenqueada, castigo y esas cosas. Tal es así que el primer día que estuvimos haciendo trabajar un poquito con la cuerda. Ya la pudo montar el domador, que es Walter. Y bueno, no bellaqueó. La verdad que es muy mansa. Todos los caballos nuestros acá, desde chiquitos, los manoseamos. Entonces llegan muy bien a la doma. Bueno, y acá lo tenemos a Don Coqueto. Está haciendo un alto en la comida. Bueno, fíjense que él también es muy mansito. Y comparte potrero de la noche con la mora. Y medio que la adoptó como madre. Está todo el día con ella. Así que, bueno, muy lindo mi Coqueto. Así que, bueno, les mando un saludo para todos. Les quería mostrar esto que también hacemos para tratar de apoyar principalmente a las yeguas madres que están a punto de parir en el último tercio. Las apoyamos con buena pastura y un poco de balanceado. Les mando un saludo muy grande. Esto también lo vamos a subir al canal de YouTube, Proyecto Rural Santa Clara. Y bueno, que tengan un lindo día. Mañana tenemos previsión de lluvia y pasado también. Así que, bueno, saludos a todos. Un fuerte abrazo desde Riachos E, Formosa.